Estamos aquí en Tomb Raider Origins, como yo lo llamo, para estrenar el canal Joman Blade. Y vamos a darle a nueva partida y jugar a este pedazo de juego. Nueva partida vacía. En... Normal. Empecemos. Un famoso explorador dijo. Que la grandeza está en lo que hacemos, no en quienes somos. Por fin podía dejar mi propia huella. Y buscar aventuras. Sin embargo, ellas me encontraron a mí. Triángulo del Dragón, Sur de Japón, Expedición de Lemgrines. ¿Qué pasa, Lara? ¡Vamos, que el barco va a explotar! ¡Cuánta agua! En los peores momentos. Cuando vemos nuestra vida en un segundo, uno solo, un framerate, encontramos algo. Algo que nos da fuerzas para continuar. ¿Qué ha pasado? Algo que nos impulsa. El compañero nos ha salvado. ¡Vamos, Lara! ¡Tú puedes! ¡Bestial! ¡Vamos, sube! ¡Lana! ¡Lana! ¡Al agua cañó! No puede ser. ¡Tiene que ser la broma! ¡Ahí estamos! ¡Sal, Lara! ¡Vamos, sal del agua! Se va a ahogar. ¡Muy bien, Lara! ¡Ya estás fuera! ¡Se está desangrando! ¡Hola! 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 ¡Presiona la vida! ¡Vamos, vamos! ¡Socorro! Sabía que pasaría algo así. ¡Vamos, doctor! ¡Reyes! ¡Reyes! ¡Jona! ¡Estoy aquí! ¡Hostia! Square Enix Gran estreno en el canal Y primer vídeo del canal Me encanta Estrenarme en este canal con este juego Está atada, ahora la están arrastrando A algún sitio And production of Square Enix The Final Fantasy Me están poniendo Boca abajo, boca arriba Quien sabe Crystal Dynamics Me parece que estoy boca abajo Ponle el pelo Lara Boca abajo Me tienen un poquito manía Pero un poquito nada más Vamos, hay que salir de aquí No, no puedes desatarte Mueve de izquierda a derecha Vale, izquierda a derecha Me estoy moviendo Reyes Socorro Tengo que bajar Hemos quemado ese No puedo morir así La caída ha sido libre Creo que está ardiendo esa parte también Esto va a doler un poco Esto va a doler Ya, 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 ya Ya me va a tocar la llama Ya Perfecto ¿Qué ha pasado? ¡El clavo! ¡Vamos, sal, sal! ¡SAL! ¡SAL! ¿Qué ha pasado? Me voy a desmayar Hay que salir de aquí ¡Uh! Lo veo todo borroso No sé si es la pantalla O soy yo ¡Vamos, Lara! ¡Oh, Dios! ¡Dios, no! ¡No! ¡Madre mía! Aquí crucifican a la gente Hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Es este lugar No es muy bonito, ¿no? Vale Pulsa el para recoger Tenemos la antorcha ¡Qué ruido! Nada Os vamos a quemar esto ¿Qué ha pasado ahí? No, deben haberme oído Cuidado, cuidado Vente a mí ¡Se ha apagado! ¡Despite! ¡Ah! ¡Presistible! ¡Adiós! ¡No me gustas, amigo! ¡Vamos! Madre mía, ¿ha explotado eso? Yo no quería ¿Quieres subir Lara? Esto va a caerse, vamos ¿Quieres entrar Lara? ¿Quién es ese? ¿Quién es? Déjame 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 Vamos Vuelve, vuelve Solo quiero ayudarte Te ha faltado poco Para que el loco este Venga Vuelve, vuelve Sí, hoy no, mañana Yo no me paro Vamos, Lara Vamos, tranquila Cuidado, Lara El fuego tocando el techo Cuidado, cuidado Tranquila No te hundas Ya salimos de aquí Cuidado Vamos, levanta Muy bien, tranquila Vamos a seguir Busca una salida Otra vez No, se ha apagado la llama Me parece que eso es bola Voy a tirar por aquí Ahí hay una llama Y cheguémosla Vamos a prenderlo todo Uno Dos Vale Vamos a encender esto también Todo lo que sea encendible Lo explica Estoy herida Supuestamente Esto se cae Todo se cae aquí Voy a intentar saltar ahí arriba Me cogí Vale Se ha metido toneladas ahí dentro Salté Vamos 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 Van 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 a ir Van a ir Cuidado Los colegios Bestial Tengo que salir de aquí Pero ya Vamos Vamos La luz Hay que ir hacia la luz Todo se va a caer A mi alrededor Vamos Por aquí No Cuidado Sigue corriendo Si puedes Corre 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 Clara Salta Vamos Vamos Tú puedes Clara No Hasta aquí Suéltame Suéltame Cerro Corre Suéltame Cerro No entiendo No entiendo No lo entiendo Vamos, cara, corre No, suéltame al cerdo Vamos a repetirlo por cuarta vez No, suéltame al cerdo Toma Vamos, tú corre, Lara, corre Ya no tenemos problemas con él Corre, Lara No Vamos, Lara Vamos, sube, Lara Vamos, tú puedes Tú puedes llegar arriba Sí Lo has esquivado, muy bien Vamos, vamos Cada vez más chungo esto Vamos, Lara, ya sabes Sí Hemos salido De la cueva infernal Madre mía ¿Qué paisaje? El viento El agua Todo ha quedado destruido Tomb Raider Sorbivor Bueno Y hasta aquí Vamos a ver si podemos guardar Estoy Estoy Está muy herida Tomb Raider Cuidado Una barca salvavidas Pero Pero ¿Dónde estás? ¿Se habrán adentrado en la isla? Pues no creo que esté en Tom Cuidado Cuidado que hay que ir muy lento aquí, eh Vale Vale Tómatelo con calma Madre mía Ahí soy yo Quita, cuervo No, no, no Que me caigo Que me caigo Es que me ponen nervioso Los cuervos esos No, 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 no Vamos Vale He pasado Vale Muy bien Sube Sube, nada Vale 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 Puedo hacerlo ¿Qué puedes hacer? Está chalada, ¿no? No puedes hacer esto Agárrate bien Vamos 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 Vamos, Lara Vamos 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 Pero quieres saltar ¿Por qué caíste, Lara? No No, Lara Ay ¿Por qué caíste, Lara? Vale Vale Puedo hacer esto Esto Puedo hacerlo Vamos Cógete Oh, Dios Vamos Vale Puedo ir Siguiendo esto Vamos 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 puedes hacerlo, Lara. Cuidado, Lara. ¿Estás bien? Ah. Cuidado. Por lo menos hemos salido de ahí. Cuidado, eh. Lentamente, Lara. Impulso en paredes. Bien. Vamos para arriba. La mochila de Sam. Vamos allá. Sam. Deben de haber pasado por aquí. Cámara, balas, chicles. Sam, Rod. Sam, Rod. ¿Me oye alguien? ¿Hay alguien ahí? Tengo que encontrarlo. Ok. Ok. Vale. No. Por aquí ya hemos venido. Seguiremos ese rastro de por ahí. Vamos. Me he caído. Sí, me he cogido. Sí, me he cogido. ¿Por qué me he caído? Bosque tiene catarata. ¿Qué tal pajarricos? Vamos, Lara. Una fogata. Parece abandonada. Agua. Agua fresquita. Hay que hidratarse. Ahora es verano y ella se está sangrando demasiado. Walkie talkie. ¿Alguien me escucha? Contestad. No hay nadie, Lara. Nadie. Vamos a que no, que no pare la fogata. Vamos. Solo una cerilla. Una cerilla. Bien, no la has fallado. Muy bien, Lara. ¿Y ahora qué haremos? El Walkie. Suena el Walkie. Cógelo. ¡Vamos! A ver qué pasa. No hay señal. Una cámara de vídeo. Lara Croft, que pronto será una arqueóloga famosa. Está buscando el reino perdido de Yatai. Hogar del fabuloso mitico, la reina del sol y antepasada de una servidora. Sam, esto es serio. Oh, cariño, lo sé. Solo intento animar esto un poco. Todo el mundo está de los nervios. ¿Por qué estás preocupada? Estoy cerca de algo. Estoy segura. Pero no sé si los demás me escucharán. O incluso si deberían. Lara, conoces esto mejor que nadie. Y no digo lo que... para que te sientas mejor. Confío en ti. Roth, confío en ti. Lo tienes todo controlado. Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero emborrachar. Vale, vale. Seguiremos la película más adelante. ¿Cómo te has quedado? Si que Lara lo tenía todo planeado. Ya parece que ha dejado de llover. No puedo quedarme aquí. Tengo que encontrar algo para comer. Pulsar E para acampar. Pulsar E para acampar. Muy bien. Y aquí... Se acaba el capítulo.